Bueno, vamos a arrancar unos talleres de oficios que, bueno, venimos gestionando por medio de la red de municipios y comunas, una partida que nos dio la provincia, y bueno, elegimos destinarla a talleres de oficios para todos los jóvenes de nuestra ciudad de entre 18 y 30 años. Los talleres van a ser de tornería, de electricidad y plomería, todos, digamos, desde principiantes. ¿Cómo tienen que hacer para anotarse la gente? Las planillas de inscripción van a estar en mesa de entrada, así que se pueden llegar a la municipalidad o llamar y, bueno, darnos los datos. ¿Y en cuanto a las edades? En cuanto a las edades van a ser de 18 a 31, a 30 años, perdón. El resto es bien para principiantes, van a ser los talleres, así que con conocimientos básicos, o si bien no pueden tener conocimientos básicos, van a poder hacer los talleres. ¿Cuándo arranca? Arranca el 29 de junio, el taller se va a estar dando en la escuela técnica, los días sábados, y va a tener una duración de dos horas. ¿Los tres talleres van a ser el mismo día, allí en la escuela técnica, en el mismo horario, todo? Claro, se van a dar en simultáneo en la escuela técnica a partir de las 13.30, los días sábados. Este es, bueno, es el primer paso para lo que va a ser después seguir con el tema de los talleres de oficio, porque si bien es una prueba piloto, se quiere volver a repetir este programa, y tanto con estos oficios como con otros más. Gabriela, ¿y cuántas clases van a ser? Van a ser un total de 10 clases de cada taller, con una duración de dos horas cada clase. Así que, bueno, al finalizar se va a entregar a cada participante un diplomita que los acredita como aprendices en determinado oficio. Vamos a intentar impartir los conocimientos en el taller de plomería e instalaciones sanitarias. Va a ser interactivo, vamos a tratar de interactuar lo más que podamos con las personas que quieran hacer el curso. Vamos a hablar la primer clase, vamos a hacer mucho hincapié en lo que es seguridad, sobre todo la seguridad. Y después ya te digo, ya vamos a ver con qué nivel nos encontramos, como para seguir la próxima clase, vamos a tratar de ser interactivos, vamos a pedir que traigan sus inquietudes, sus problemas, y tratar de resolverlo en el lugar, digamos. Ariel, ¿la gente que vaya a hacer el taller tiene que llevar algún tipo de material? No, 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 nosotros le vamos a dar todo. Si ellos quieren, por eso vuelvo a intentar, tienen algo en la casa y tienen inquietudes sobre algún artefacto, quieren llevarlo para estudiarlo, para ver cómo se arregla, ningún problema. En este caso, por eso, material. Y si necesitamos material, la municipalidad va a proveer, hay una partida para materiales. Como bien decía el compañero Ariel, como esto es básico, más en el tema domiciliario, hoy en día tenemos que hacer mucho hincapié en lo que son las normas de seguridad y todo lo que es la reglamentación, más para el tema gas y electricidad, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Es fundamental, porque hacer un arreglo en tu casa de electricidad es muy fácil y lo hace cualquiera, pero ver si eso está bajo una norma o estás cumpliendo con las reglamentaciones vigentes para lo que es seguridad, es otra cuestión, ¿no es cierto? Así que, bueno, empezaremos con todo lo que es reglamentación e iremos interactuando. Como dice Ariel, nosotros, los profesores, cuando trabajamos con chicos, no tenemos eso que es lo que es cuando se trabaja con grande, que es que te vengan a hacer preguntas. A nosotros, al chico, tenemos que llevar un temario y el conocimiento, como quien dice, imponérselo. En cambio, cuando uno trabaja con grande, tú de la experiencia, ellos te llenan de preguntas. Y es lo mejor que puede pasar en una clase o en un curso de esa forma poder interactuar así. Así que, bueno, ya te digo, en electricidad pondremos todo lo que sea el conocimiento en una reparación, mantenimiento domiciliario y también una extensión del circuito eléctrico de una casa acorde a cuando vos haces una extensión de un circuito eléctrico. Depende del consumo que tengas, si tenés que hacer una reforma en el principal tablero o en el principal circuito que tengas de tu casa. O sea, que eso es lo que lleva hoy en día a los accidentes, ¿no es cierto? Uno sobrecarga el circuito principal, extendiendo la instalación sin tener en cuenta todo lo que viene de un principio, ¿no es cierto? Toda la reglamentación y todos los elementos de protección también que lleva una instalación eléctrica. Bueno, el comienzo va a ser el 29 de junio, así que, y tienen tiempo para inscribirse hasta el 24. Recordamos, me lo dijiste antes, pero vale la pena reiterarlo, que no tienen ningún costo los talleres, ninguno de los tres tienen costo. Ninguno de los tres tiene costo. Se va a estar, bueno, aportando tanto materiales, los materiales que van a usar en las clases, como el material teórico también, los apuntes para que cada persona se lleve a su casa después, al finalizar cada taller. Y, bueno, por último, quería agradecer a la Escuela Técnica también que se sumó a esta iniciativa, abriéndonos las puertas de la escuela y, bueno, prestándonos a sus profes y las instalaciones y todos los elementos que hagan falta.